Bueno, aquí vas a poder ver ya en otro video, ya retorno, peperoni, queso, delicioso, peperoni, queso, delicioso, esto como si fuera un envuelto de caramelo, tiene un poco de salchicha y queso. Estos son simplemente masa o harina con salchicha, si tienes queso entero pues le pones un fron, mirá, salchicha, lo estoy amenuzando para que puedas ver. Delicioso, queso, mozarela y peperoni, juguito para refrescar. ¡Gracias!